De una veredita alegre, con luz de luna y de sol, Lentida como una cinta con sus rasos de arroz, a rebol de los geranios y soliza con humor al rebol de los cabeles y las mejillas de arroz. Perfumado de magnolia, nociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la populicia ríe, Y en la ventana se agita cuando por esa vereda tu fin estampa pasea, fin estampa. Caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero y en su andalanda de luz en la acera. Arroz, caballero de fin estampa, caballero y en su andalanda de luz en la acera. Veredita que te agitas, no te apetan el bordado, da como un trecha fin de seda, y justo he salido. Es un caminito alegre, con luz de luna y de sol, que recorre cantando, por si te puedo alcanzar. Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. Un lucero, que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su alanda, relucen la acera. Alanda, alanda.